¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. No olviden tocar la campanita para que no se olviden de ningún video. Y hoy, si son parte de mi hashtag chulafiel, no olviden dejar su comentario acá abajito diciéndome qué dejarlo de hacer para ver este video. Hoy mis chulas, es sábado de Storytime. Hoy tenemos otro Storytime. Este Storytime es especial para mí porque siento que voy a recorrer, recorrer muchos momentos en mi vida que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Espero que este Storytime las motive, los motive. Y sí, si ustedes quieren ver este Storytime, entonces siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Ok mis chulas, vamos a empezar y tengo mi aguita aquí. Con limoncito. Así que hoy, en Storytime de hoy, decidí hablar de cómo empecé mis negocios porque sé que muchísimas de ustedes siempre me han preguntado eso. Y la verdad, me da muchísimo, me da mucho sentimiento pensar en dónde estuve, a dónde hemos llegado. Y la razón por eso es porque a mí, mis chulas, no, nada de lo que yo he logrado me ha llegado fácil. Pero le doy gracias a Dios de eso porque sé que por esa razón de que no fue nada fácil, es la razón por la cual aprecio tanto cada logro, cada momento, cada uno de ustedes. Y es por eso mis chulas que también siempre les digo que nunca se den por vencidas. Que si quieren algo en esta vida, si tienen un sueño, luchen por ese sueño. No va a ser fácil. Denle manita arriba a este video si quieren saber cómo era mi vida antes de que empezara YouTube. Y les puedo grabar ese Storytime otra semana. A mí siempre me ha gustado el negocio. Siempre me ha gustado la idea de luchar por algo que parece casi imposible. Siempre. Me acuerdo cuando estaba chiquita. Nosotros siempre nos juntábamos los domingos en la casa de mi abuelita. Y lo que yo hacía, yo me iba a la tienda de dólar. Siempre me ha encantado la tienda de dólar. Me iba a la tienda de dólar y compraba monitos de cerámica como un angelito o una virgencita. O compraba tazas. O sea, las cosas más raras. Pero lo compraba por un dólar. Y luego me iba a la casa de mi abuelita y les decía a mis tíos y a mis tías que si querían comprar un boleto. Que iba a ser una rifa para ganarse ese angelito o la cosita que yo había comprado. Vendía mis boletitos de la rifa por un dólar. Los domingos, cuando hacía mi rifa, o sea, eran como 10 personas que a veces compraban los boletos. Ganaba 9 dólares y siempre miraba las cosas así como de negocio. Siempre me gustaba. Me gustaba poder comprar algo y venderlo. Siempre he tenido eso. Así que siempre lo he traído en la sangre y siempre sabía que yo iba a ser alguien que iba a tener su propio negocio. Pero obvio, de niña no piensas lo difícil que puede ser tener un negocio porque no es fácil, aunque parece. Ahora vamos a pasar a muchos años después. Cuando ya estaba con el bombón, yo siempre anhelaba de tener mi propia tienda. Y esto les he platicado muchas veces. Y hasta el momento tengo ganas de tener una tienda. Y quién sabe, tal vez un día lo hago, no sé. Entonces, cuando yo me gradué de la escuela, tenía mi carrera donde iba a los Macy's. Todos los Macy's de acá de California. No todas, sino que muchas de acá de California y de Arizona. Yo tenía que ir a platicar con los empleados, hablarles de las nuevas tendencias que iban a estar saliendo, de la marca con la que estaba trabajando y todo eso. Y yo viajaba muchísimo. En ese entonces, yo tenía mi trabajo, estaba ganando, gracias a Dios, estaba ganando buen dinero. Como les dije, viajaba de Los Ángeles a San Francisco, de Los Ángeles a Arizona, de Los Ángeles a San Diego una vez a la semana. Entonces, estaba viajando muchísimo. Y trabajaba de casa. Esto fue en 2008. Y fue cuando la economía se fue para abajo. Muchas personas perdieron sus casas, muchas cosas pasaron. Mi departamento en donde yo trabajaba fue el primer departamento que cerraron. Me acuerdo que me llamaron y me dijeron, sabes qué, tu departamento va a cerrar, obvio, y no vas a tener trabajo. Y me acuerdo que me puse a llorar porque me encantaba mi trabajo, me encantaba que podía viajar tanto, me encantaba que trabajaba de casa. Y sentía que apenas, apenas, porque era mi primer trabajo donde ganaba buen dinero y yo sentía que ya era mi momento. Oh my God, ya, gracias a Dios. Porque como les dije, yo les cuento mi historia antes de YouTube. En este entonces yo sentía, oh my God, gracias a Dios, tengo mi buen trabajo, ya estoy ahorrando, ya estoy pagando mis deudas. Y de repente me dicen, sabes qué, sorry. Y yo estaba súper triste y acuerdo que le hablé a Lomón y estaba llorando y le dije, babe, me acaban de decir que ya no voy a poder, que van a cerrar mi departamento. Me acuerdo que Lomón me dijo, no llores. Vea esto como un bendición porque tú siempre has querido empezar tu propio negocio. Toma este tiempo a empezar tu negocio. Yo tenía mi dinerito ahorrado y me dice, ese dinero que tienes ahorrado, inviértelo en tu negocio. Empieza a hacer algo con ese dinero. Y yo, ok. Él me dio esa motivación de decir, ok, sí, sí, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a vender ropa en un suami, como un tianguis. Y me acuerdo que yo dije, ok, voy a comprar vestidos y los voy a vender todos como a 15 dólares. Voy a empezar a vender en el suami todos los sábados y todos los domingos. Y durante la semana voy a abrir una página en línea para vender durante la semana. Empecé una página y compré un maniquín y le puse la ropa y empecé a tomarle las fotos. La subí a la página. En ese entonces, Instagram no era lo que es. Decía, ¿cómo me van a encontrar? ¿Cómo la gente me va a encontrar? Nomás soy yo la que sabe de esta página. ¿Cómo las otras personas se van a dar cuenta que tengo esta página? Mis chulas, les juro, por Dios, que yo me quedaba despierta horas, horas cada noche, investigando, buscando información, a ver cómo podía hacerle para que más personas encontraran la página. No llegaban órdenes, obvio, porque nadie sabía de mi página. Y entonces me empecé a enfocar más en el suami, porque sí empecé a vender todos los sábados y todos los domingos. Nos levantábamos el homonido como a las 3 de la mañana para estar listos a las 4 para irnos y llegar al suami a las 4 y media, 5 de la mañana. Nos dejaban entrar, escogemos nuestro puesto y empezamos a poner nuestro... Todavía tengo mi primer billete de 5 dólares. Lo tengo guardado en una de mis cajitas. Vamos a vender, pero se puso un poquito difícil porque trabajamos desde las... Nos despertábamos a las 3 de la mañana y no llegábamos a la casa hasta como las 6 de la tarde. Y estábamos debajo del sol todo el día. Y a veces regresábamos a casa y vendíamos 150 dólares. O sea, no siempre vendíamos bien, pero yo nunca me di por vencida. Siempre dije, no, vamos a seguir, vamos a seguir, porque yo sé que algo va a dar, algo va a dar. Y entonces el bombón dijo, sabes que ya me cansé de armar esta casita siempre que vamos al swap meet. Y es cuando nació la idea de, porque en este entonces habían muchas trocas de comida, como loncheras. Empezó una tendencia súper grande aquí en Los Ángeles. El bombón un día, ¿por qué no compramos una troca como una UPS truck y la convierto en una tienda? Yo le pongo piso de madera, le pongo una televisión y encontramos una troca. Y decidimos comprar la troca. Y el bombón, con sus propias manitas, trabajó cada día durante la semana a poner, a transformar la troca a una tienda. Y la transformó. Y aquí les voy a subir fotitos, voy a buscar fotos y aquí se las voy a subir. La transformó y la convirtió en una súper tienda. Tenía un vestidor, tenía una televisión, tenía pisos de madera, tenía sonido para música. Así que cuando entraba la gente, podían escuchar música. Y ahora cuando íbamos al swap meet, nomás entrábamos y abríamos la puerta. Y la gente empezó a llegar de todos lados, mis chulas. La gente, oh, hombres. Venían, yo nomás vine porque dicen que hay una troca que la convirtieron en una tienda. Y yo, oh my goodness, somos famosos aquí en el swap meet. Y vendíamos en el swap meet de Costa Mesa. Si son de aquí de Los Ángeles, tal vez lo conocen. Ahí es donde empezamos. Y me siento muy, muy, muy orgullosa que fuimos los primeros en Los Ángeles de convertir una tienda así en, digo, una troca así en una tienda. Y así seguimos, mis chulas. Después de estar en ese swap meet por varias semanas, le dije, empecé a investigar. Le dije a Lombón, ya que tenemos esta troca, hay que manejar a otros lugares para que más gente nos conozca. Y podamos vender más. Empezamos a vender más porque ya teníamos como algo un poquito más formal y como que a la gente les gustaba. Lombón y yo decidimos empezar nuestro propio evento. Nosotros íbamos a rentar como un estacionamiento vacío. A cruzar de la calle de la escuela donde yo fui y me gradué. Y íbamos a rentar cada espacio a diferentes compañías, a diferentes personas que tienen su propio negocio. Para este entonces, mis chulas, ya pasaron como tres años. Ya han pasado tres años, hemos estado vendiendo en los swap meets. Me acuerdo que mi prima me dijo, primis, ¿por qué no empiezas a vender tus accesorios en Instagram? Yo no tenía Instagram en ese entonces porque no tenía un iPhone. Y creo que en ese entonces solamente iPhone tenía la aplicación. Entonces abrí y empecé a vender accesorios y muchas personas empezaron a comprar. Y después abrí una página solamente para mi negocio. Y de repente empezaron a llegar órdenes a la página. Like, orden tras orden tras orden y yo, oh my goodness, la gente está comprando. Está comprando mis vestidos, está comprando mi ropa, está comprando mis accesorios. Y en todo esto yo también quería hacer videos en YouTube. Porque sentí, si hago videos en YouTube, entonces puedo enseñar mi ropa, puedo enseñar cómo pueden usarla. Y subía videos, pero en ese entonces el canal era súper, 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 súper mega chiquito. O sea, súper. No mucha gente sabía de mí y los videos no agarraban muchas vistas. Entonces empecé a hacer videos en español. Y luego los videos en español, el canal creció súper rápido. Y dejé de vender mi ropa en línea porque ya era mucho trabajo. Ya no quería hacer las dos cosas en YouTube. It's like, amo lo que estoy haciendo, voy a dejar un poquito al lado lo de vender ropa. Y paré de vender ropa. Como es algo que siempre, siempre he querido, le dije al bambón, voy a regresar. Yo sé que voy a regresar a hacer esto porque es algo que nací. Yo nací para tener mis negocios. Como un año después de ya no tener la página en línea, extrañaba tanto esa conexión de ese trabajo. Que le dije al bambón que quería empezarlo de nuevo. Pero cuando yo subía mis fotos a Instagram y tenía todo eso, esto fue hace años, hace años. Muchas personas me preguntaban, ¿dónde compraste tus lentes? Oh my God, me encantan tus lentes. ¿Dónde son tus lentes? Y le dije al bambón, ¿sabes qué? A mucha gente le gusta mi estilo. Le gustan los lentes que uso. Siempre me los chulean. Voy a empezar una página de lentes. Así fue como nació LA Sunnies. Empezamos LA Sunnies y gracias a Dios a ustedes les encantó LA Sunnies. LA Sunnies creció y tuvo su propia página en Instagram y la página. Pero de repente dije, ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y decidí cerrar LA Sunnies. Y tal vez se preguntan, chula, si estaba todo bien, ¿por qué lo cerraste? Lo cerré porque yo me imagino que LA Sunnies va a ser algo grande. Cuando tenía LA Sunnies, empecé a traer como accesorios. Porque a mí me encanta, mis chulas, no saben cuánto me encanta eso. Entonces le decía al bambón, extraño vender accesorios. Y en LA Sunnies, no sé si se acuerdan, pero yo vendía accesorios también. Muy poquitos porque la mayoría de la página era de lentes. Pero me acuerdo que yo sentía, no quiero vender accesorios en una página que diga LA Sunnies. Porque todo el mundo piensa que es lentes. Es cuando salió y nació la idea de Allery. Lo que yo no me di cuenta, mis chulas, y esto me di cuenta hace como varios meses. El nombre Allery, yo estaba sentada en mi mesa de cenar. Y yo me acuerdo que estaba escribiendo cositas y de repente el nombre Allery lo escribí. Y dije, me encanta este nombre. Y así es como nació el nombre Allery. El otro día estaba metida en mi Facebook personal. Estaba viendo fotos de hace años. Como hace como 5 años. Y en una de mis fotos de Facebook, tenía un accesorio. Y en la esquina de esa foto, escribí Allery. Cuando vi eso dije, no, o sea, me quedé anonadada. Porque yo en mi mente apenas había pensado en ese nombre. Esto era como algo nuevo. Yo no sabía que Allery ya era algo que yo ya tenía en mi corazón. Ya lo tenía en mi mente. Y ahora a ver lo que se ha convertido Allery, no saben lo feliz que me hace. Porque de empezar en un swap meet, de empezar en un tianguis, y poder crecer a donde hemos crecido, es algo que estoy infinitamente agradecida con Dios. Porque yo lo soñaba, lo soñaba mil veces, lo soñaba. Pero a veces sí sentía que era algo lejos, muy lejos de mí. Pero nunca me di por vencida. Y es por eso que les digo a ustedes que siempre luchen, mis chulas, luchen. Si ustedes quieren algo, va a ser difícil. Porque no, nada es fácil en este mundo. Nada. No se desesperen. Luchen por sus sueños. Luchen por lo que ustedes quieren. Porque cuando quieres algo y trabajas, se puede convertir en realidad. Y eso lo sé, porque me ha pasado a mí. Y también les quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado con Allery. Y todas las personas que nos han preguntado sobre LA Sunnies. LA Sunnies va a regresar este mes. Sí, este mes. Así que prepárense, mis chulas, porque va a haber... ¡Oh my goodness! Son unos estilos súper mega chulos. Y LA Sunnies va a regresar a la página de Allery. Vamos a mantener todo junto. También lo que me emociona muchísimo es que ya viene la colección de chula. Mis chulas. Estoy muy emocionada. Ok, mis chulas. Ya me cambié. Ya me veo un poquito más presentable. Y ya me arreglé mi cabello. Espero disfrutaron de este story time. Compartirles uno de los momentos de mi vida. Cómo he llegado o cómo fue el proceso a llegar a donde estoy hoy. Espero y los y las motive un poquito. Muchísimas gracias. Denle manita arriba a este video. Si es que quieren ver el video de mi vida antes de YouTube. Así para hacerles otro story time la siguiente semana. Muchísimas gracias, mis chulas, por todo su buen apoyo. No se olviden de darle like a este video. Si quieren ver ese story time. Dejar su comentario acá abajito. I love you guys. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Les espero los martes de maquillaje. Bye.